¡Tijuana! ¡Qué bonito! ¡Te brinde como un hombre mi destino y mi corazón! Y más tarde algún tiempo pagaste mi noble gesto con calumnias y tarabas. ¡Oh, vuelve al cabaret! ¡No me importaría tu suerte! ¡Ya no quiero más! ¡Vuelve al cabaret! ¡Vuelve al cabaret! ¡Vuelve a hacer lo que antes serás el ángel! ¡Ahí quemó tus alas, mariposa equivocada, las luces de Nueva York! Y hay un aplauso fuerte para la vecindad, ¡Santanela! ¡Brasos! 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 Los que ya llegaron, los que ya llegaron, los saben, todos en Tijuana, los saben, los saben, y en todo el mundo, los saben, los saben, ya van a echar paritas, los saben, también las gorditas, los saben, los saben, en los medios libres, los saben, los saben, Y por la madre tierra No saben, no saben Los que están parados No saben, no saben Los que están sentados No saben, no saben Los que sabidos No saben, no saben Los que no vinieron No saben, no saben Los que ya se fueron No saben, no saben Los que se quedaron No saben, no saben Pero los pesetes no saben, no saben Y los bailadores no saben, no saben Los que están chupando no saben, no saben Los que no tomaron no saben, no saben Los motociclistas no saben, no saben Los que andan en bici no saben, no saben Y esos picoanderos no saben, no saben Los que no gritaron no saben, no saben Por todo el mundo no saben, no saben Corazón alegre no saben, no saben Todos los picoanderos no saben, no saben También cantineros no saben, no saben Todos escaseros no saben, no saben Y los soleros no saben, no saben Los que me faltaron no saben, no saben Y las andaneras no saben, no saben También la maldita no saben, no saben Síguenos en todas nuestras redes alfamedios